Y en el radio Y un cochinero Pelate del cantón que se ya lo torcieron Y pisale al refloj que te vienen siguiendo Se me nubló la mente y me chupas en seco En el pecho mi cuerno Me convendía a San Judas de patro un chaleco Tiro arriba la gloco, más temblaba el dedo Escuché un derrapón y lo miré a lo lejos Se vino la rafaguera, la lluvia de balas En el vidrio varias impactadas Me metí en la polvadera y en aquella derecha Y hay nomás pa' que sepan cómo grosé la cadena viejo Pinto Silvian Unos dieron el miedo Cuando miraron que el cuadro no fue certero Por ahí supe que varios hasta se escondieron Ya no gastó el perdón, a su acción se atuvieron Un copo hay del infierno Puro cara de tapo y vamos tras el dedo Las traiciones se pagan pero con San Pedro Quiso encender el fuego y quemados se fueron Le caí a la madriguera donde aquella lacra Con rifles y equipos me esperaba Se vino la rafaguera, tres balas en el pecho del enemigo Me impactaba Con fuerzas de tonel rifle anoten de cinco a la cuerpa De esta no pude librarla cosechas lo que uno siembra Pues para morir nacimos y el que tenga miedo mejor que no venga ¡Gracias por ver el video!